Hoy es un privilegio en el marco de esta fecha tener la oportunidad para reconocer la importante labor que desempeña el talento humano de apoyo administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ustedes son quienes unifican cada equipo, cada dependencia, son la imagen de la institución al dar atención a usuarios internos y externos y son la mano derecha de quienes lideran los diferentes procesos institucionales. Es gracias a ustedes, a su habilidad, capacidad y gestión, a su atención en grandes y pequeños detalles, a su compromiso y dedicación, que esta institución funciona cada día, logrando entre todos posicionarla como una de las mejores universidades del país con reconocimiento internacional. En nombre de quienes conformamos este gran equipo en la Universidad Tecnológica de Pereira, solo nos queda decirle a ustedes muchas, muchas gracias.